nada más de seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien mis queridos seres divinos vamos a comenzar una lectura para ti hoy para ver qué mensajes tiene la espiritualidad para ti si este canal está más que nada tiene como objetivo su desarrollo personal y más allá de que tú puedas encontrar mensajes del amor o de tu pareja especial o de algo de tu vida si en general en la materia este canal más que nada busca ayudarte o motivarte incentivarte a través de nuestros mensajes a través de clara del oriente miguel del oriente mis guardianes y mis entidades mi equipo de entidades lo que más nos interesa a nosotros es tu evolución espiritual y tu desarrollo personal si muy bien ahora lo que les quería comentar a los nuevos la campana así que es la campana la campana es un sonido de alta frecuencia tiene muchos alcance tiene muchos objetivos digamos digamos así uno de ellos por ejemplo es que tú habilites tú que actives vamos a decir así que actives tu poder de ser divinos y que actives que lo consumas que lo tomes que lo que diga yo sé que soy un ser divino entonces cuando ahí lo activas lo activas y el poder está dentro de ti ser divinos y la espiritualidad siempre me lo dice y es algo que debes aprender el poder está dentro de ti el poder de decisión lo tienes tú a través de cómo de la voz a través de tus pensamientos y de lo que tú dices si a través de lo que tú hablas y manifiesta con la voz entonces volvemos a la campana porque la campana es importante porque es un momento en donde se vincula directamente una medium de incorporación con entidades de luz es un momento en donde el mensaje que llega para ti es súper importante y lo único que yo digo es agradece por lo bueno y por lo malo porque a ver ser divino lo malo es porque todavía no has aprendido una lección y si te sigue continuando con situaciones negativas en tu vida busca la respuesta que es lo que debes aprender de esa situación que repites cuatrones una y otra vez me dejo de lengua lengua vamos a trabajar me están hablando de cambios vamos a ver qué es los cambios que necesitas hacer va a campana a ser divino en el cia para mis ardi vino miedo al cambio qué pasa con esto voy se me cayó pero miedo al cambio muy bien a ver ser divino tus primeras energías habla de la lucha y del rebelde es un caballero de espadas y el arcano de el emperador básicamente habla de luchar para sacar salir de cadenas y es literal habla de que estás luchando o que vienes luchando para cambiar tu vida yo había escuchado ya la palabra que es un mensaje de cambio de necesidad de cambio que no tengas miedo al cambio estás luchando mentalmente con tus pensamientos para sacarte una cadena si te estás revelando contra algo a ver qué es lo que te estás revelando contra que sólo tú sabrás si sardinino pero aquí estamos como te dije para colaborar contigo muy bien energía el mago guau qué lindo la estrella o la luna para mí es casi que lo mismo en el 8 en sí guau tres cercanos mayores haciendo triángulo acá básicamente te estás liberando de no cometer una misma ilusión de antes de antaño si estás luchando para no volver a caer en una situación en una ilusión no que alguien no te vuelva a ver si hablamos de personas estás luchando para no volver a caer en una ilusión que antes pero no te trajo no te trajo esa ilusión o sea lo que sea o esa o ese mago que no te trajo estaba decir no te trajo malos pensamientos y malas acciones y me salta a las cargas madre querida bueno las cargas como ven la energía de la carta es una persona que está cargando demasiadas cosas y muchas responsabilidades a ver clara correte clara correte está cargando con muchas responsabilidades bueno estás luchando básicamente para rebelar te contra una o no es una ilusión puede ser para algunos pero es como algo que te obtuvo algo que te tiene obstruzada bueno no me sale la palabra algo que tiene que te tiene como los pensamientos muy rígidos sabes muy estructurados muy muy de la época de otra época época de la edad media entonces como que te estás sacando esa ilusión mucho que tienen mucho para muchos tiene que ver con algo que han ocultado a sus propias familias sus propios entornos e inclusive a sí mismo si es una carga que llevas hace mucho tiempo qué será porque por eso que me decían que tienes como miedo al cambio son pensamientos que son como creencias limitantes que son las creencias limitantes las creencias limitantes todo aquello que te impide avanzar que te impide alcanzar una manifestación por ejemplo es algo que tú quieres que tienes mucha ilusión que quieres alcanzar por la estrella sí pero es como que retrocede es como que tus miedos no te permiten avanzar qué miedo tendrás tú hay algo que te limita de cualquier manera tengo que felicitarte porque estás luchando si estás luchando te estás revelando estás poniendo de tu parte si estás atrás de un sueño tienes mucha fe de que eso se va a realizar tienes mucha constancia también mucho esfuerzo el mago el mago es una energía de mucho poder si tienes mucha voluntad le pones garras le pones fuerza le pones resiliencia porque estoy barajando no sé por qué clarifícame el mago yo a veces hago cosas que no sé por qué la estoy haciendo siempre y cuando esté dentro del orden sí clarifícame el mago solo una carta por favor una carta clarifícame el mago bueno le pedido la carta y me manda 50 millones si no aclara bien 10 de copas y la carta de la metamorfosis de resurgir aquí hay como un resurgir por eso que quieres estar luchando por eso que estás batallando si el 10 de copas habla del equilibrio emocional de la paz estás batallando para encontrar literalmente tu paz tu paz interior tu transformación en el salir el salir de una posición cómoda mira tú te re te descubrí ser divino como que estaba muy cómodo y de repente no es que la vida te obliga en este momento en la vida no te está obligando a cambiar es como que tú te diste cuenta tú te diste cuenta que si no cambiaba sacar las cosas se iban a poner complicadas puede ser cualquier área de tu vida ahora vamos a investigar más con el tarot si vuelvo a decir en el universo con la carta de el juicio el universo viene trata e intenta de traerte esos cambios o sea las oportunidades de cambio si está en ti saber utilizar esas oportunidades porque eres el mago el mago es una energía que no tiene potencial si no se trata de una energía o de una persona que no tiene potencial el mago puede hacer lo que se le canta las ganas por favor ser divino no te limites hay situaciones de igual sintonía casi hay situaciones de personas que tú vas a encontrar en el camino de este cambio personas que sintonizan y te tienen la misma frecuencia que tú si están en la misma forma la misma en el mismo camino quizá de despertar conciencia no estoy hablando de espiritualidad que puede ser en cualquier área de tu vida puede ser en un trabajo que tienes ilusión con un cambio de laboral si este estás revelando te estás esforzando tienes un sueño grande es un sueño de 10 de copas un sueño que transformaría tu vida en lo laboral sí pero lamentablemente tienes un poco de miedo yo voy a irse salida espada no me lo puedo evitar sientes como sientes miedo que es normal ser divino agentes un poco de miedo o recelo de no poder lograr esa meta tan alta si es una meta alta porque eso es un mago no es una sota de de nada es un mago el mago busca alcanzar metas altas hasta de magia si vamos al caso clarifícame la lucha clarifícame la lucha por dios nuevamente el emperador si mira acá dos cartas del emperador quiero que lo veas porque aquí volvemos a hablar de poder volvemos a hablar de estabilidad de el rey el neptuno piscis presente arias presente aquí hay un amor acá hay un amor poderosísimo que yo diría que wow están muchos de ustedes están luchando con una persona que están muy enamorados estoy hablando de amor romántico están luchando contra una persona que están muy enamorados o esa persona va a luchar por ti es puede ser una lectura espejo hay una persona que va a luchar por ti vamos a dejar así en lo que más me resuena hay una persona que es una persona es puede resultar austera si puede resultar hasta incluso un poco que tú no logras entender esta persona porque no habla probablemente el emperador es poco expresivo si es poco expresivo pero está escondiendo un gran amor está calladito calladito o calladita sí pero es alguien que tiene mucha ilusión contigo está en tu pasado para algunos si eres soltero soltera ser divino o eres divorciada o viuda o como sea que me dejaron un comentario de eso quiero ver si se ven si lo siempre cuando hablo de parejas ustedes piensen en esa persona que ustedes se ilusionan con esa persona que ustedes les gusta no necesariamente que sean pareja ni que hayas hablado con esa persona no puede ser cualquier persona que a ti te guste no importa tu estado su estado civil no importa su género acá estamos hablando de energías y estamos hablando de cosas mucho más importantes más grandes y que abarcan mucho más cosas muy bien volvamos al emperador el emperador aquí no solamente habla de que porque te sale en tu energía y sale en la energía de tu persona especial por decirlo así es una persona como te venía diciendo vamos a buscar características que puede ser puede llegar a ser raro en el sentido de que no expresa si no expresa el amor que siente es una de copas este hombre o esta mujer está muy enamorada de ti ser divino clarifícame en las de copas y las de copas me habla de la llave y de los peces en el de norman la llave y los peces habla de abrir una posibilidad se acuerdan cuando les comenté que las oportunidades van a estar llegando con el mago muy bien para algunos tiene que ver oportunidades hay dos oportunidades abrir pos oportunidades de dinero los peces habla de dinero o abrir oportunidades para que las emociones fluyan si porque tengo as de copas para que tanto tú como esa personita especial puedan hablar de lo que sienten oh my god esta persona esta persona abajo del mazo me sale este 10 de espada miren esa ese tarot por amor del cielo lo que es este tarot está 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 saliendo el alma es casi que estás qué bonita esta carta esta persona está luchando mucho con sus prejuicios mentales con sus con sus formas de ver la vida así con la perspectiva con la cual de las cuestiones románticas por ejemplo está luchando está luchando para no cometer y quizá los mismos errores no quiere volver a sufrir de cualquier manera esta persona se encuentra en cerrando un ciclo si es un 10 de espada que lo tiene a esa persona esa energía bastante como te explico bastante miedosa en el sentido de que le vuelva a pasar lo mismo si de cualquier manera es un emperador y los emperadores son la potencia máxima del tarot no se va a quedar callado no se va a quedar sin decir lo que quiere no 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 aquí esta persona va a asumir y va a abrir la llave tiene la llave de tu corazón va a ir derechito va a hablar mucho de lo de la emoción si porque tengo el 10 de copas arriba es casi que literal que va a hacer un tsunami de sentimientos esta persona tú no lo esperas venir ni lo sueñas clarifícame esta relación romántica vamos a seguir con la relación romántica con respecto al mago que va a pasar con respecto a ti que es lo que tú vas a hacer con esto o piensas hacer con esto que va a ser mi ser divino clarifícame el mago que va a ser el mago te vas a demorar básicamente porque no salta tu energía que vas a hacer con este amor caballero de copas la estrella paje de bastos bueno tengo la estrella aquí qué bonito básicamente tú también quieres exactamente lo mismo si la estrella en este caso que ya te salió la estrella aquí déjame decirte algo si iba a ser muy concreto lo que te voy a decir si tú estás enamorada de alguien ese alguien te corresponde sí y tú también lo correspondes acá hay un amor correspondido también veo un encuentro un encuentro en que van a tener paje de bastos es que es como que se van a presentar ves esta persona que presenta como su propuesta digamos así si propuesta es pero es una acción ustedes van a tomar acción sí para que para que las dudas o las dificultades que son las espadas y los los seis de bastos los seis de bastos las discusiones los problemas en las dificultades que hayan tenido en el pasado o en el inicio se cancele acá hay una persona que esta eres tú tú quieres mira como miras la copa estás observando si aceptas o no aceptas este caballero que viene también con un sentimiento en mano ambos están enamorados o quieren vivir esa vida romántica hay un reencuentro si están en conexión cero acá hay una llamada literal y una persona que va a venir a un entendí las cargas que tú sientes ocho de bastos las cargas que tú sientes es que esta persona quizá le cuesta mucho decidirse si le cuesta mucho de si dirse vamos a ver este oráculo clarificame algo más que debe aprender mi ser divino que debe aprender mi ser divino que debe aprender mi ser divino de esta situación hay algo que tú debes aprender ser divino que debe aprender aprender mi ser divino estoy no 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 puedo una gracias mi dios te va claro del oriente acá te está pegando de te estás tirando las orejas te falta aprender amor propio quiero que observes esa carta porque pedí sólo una y pregunté qué es lo que debes aprender voy a preguntar por qué amor propio porque yo no había visto que era amor propio yo más bien había visto que era una relación que tenía dificultades sí que que las emociones tengo 10 de espada 10 de copas que las emociones y los obstáculos fueron graves importantes y que es como que nunca termina esta relación de si las nubes las flores y las cargas vuelve a salir las cargas es como que es una relación que te trae felicidad y al mismo tiempo te trae tristeza si es una relación que estoy hablando relación romántica o relación con alguien de tu familia también sí porque tengo 10 de copas y 10 de copas habla de familia completa aplícalo a tu realidad por favor ser divino ahí es una situación sí que te da mucha felicidad pero al mismo tiempo te sientes muy agobiada te carga tienes dificultades aquí hay un confía ser divino confía porque hay un propósito más allá de lo que tú estás viendo si hay un propósito divino que tú no lo estás viendo pero que está muy clarito muy bien vamos a preguntar qué es lo que va a hacer este este ser divino contigo porque sabemos sus cualidades sabemos que te ama sabemos que es un poco no es grosero es muy educado pero puede llegar a ser bastante posesivo ahí está la palabra bastante que siempre quiere tener la razón esa persona así es muy autoritaria quiero saber qué es lo que va a hacer este emperador qué es lo que va a hacer con la relación con mi ser divino qué actitud va a tomar quiero saber qué actitud va a tomar gracias vamos a ver qué es lo que va a hacer esta persona si tienes tu parejita especial y eres casado o tienes tu conexión sí y convives con esta persona bueno esta persona se siente se siente como agobiado si se siente como agobiado ya tienen muchos conflictos no son conflictos graves no veo corte ni nada de eso son conflictos diarios del día a día así de la convivencia quizá qué va a ser esta persona el mago paje de espada se va a comunicar y la suma sacerdotisa muy bien esta persona lo que va a hacer con esta relación contigo es exactamente es como que te va a tantear no sé cómo se dice si se dice esto en porque me sale en portugués es como que te va se va a comunicar contigo ponle que tengan comunicación cero o te va a hablar de alguna manera pero va a buscar la forma de saber qué sientes tú con mucha astucia si tengo mucha magia acá tengo muchas cosas ocultas también acá muchas cosas ocultas es como que quiere descubrir la verdad de lo que sientes probablemente pero sin decirte lo que siente es como que te va a tirar verde para recoger maduras algo así se va a mantener oculto sus sentimientos va va a estar como autosuficiente va a ser va a tener apariencia de una persona que no le importa la cuestión romántica o no le importa la relación de amistad pero sí le importa mira acá abajo del mazo dos de copas creo que te des cuenta como lo oculta no y la emperatriz y el siete de bastos bueno esta persona lo oculta y lo oculta y lo oculta pero déjame decirte que para muchos de ustedes es una relación de almas gemelas que están como en el reencuentro sí como en la etapa del reencuentro han vivido situaciones muy felices si son por ejemplo una relación de familia con tu hermana con tu hermano es una relación así ambigua que tienen tienen dificultades en conectar si tienen dificultades que para ti esta persona de familiar resulta una carga una carga que te trae felicidad pero al mismo tiempo te trae sabores muy amargos esa persona no habla exactamente de lo que siente oculta oculta mucho lo que está sintiendo quiero preguntar con este tarot que va a pasar en esta situación futuro ahora si vamos a tarot no evolutivo ni nada de eso sino predictivo si tarot predictivo qué va a pasar si ya sé que está todo muy trabajo bien me encanta aquí hay como la carta de la fuerza en esta en esta situación habla que va a predominar va a predominar dame otra clarifícame esa la transformación la carta de la muerte va a predominar las ganas ustedes quieren estar juntos va a predominar si van a poder controlar sus miedos van a poder dejar de llorar hay alguien que llora así que te extraña mucho si va a pasar que se va a poder dominar la fiera por decirlo de alguna manera coloquial la carta de la muerte habla de un comienzo nuevo si ustedes ven es la fuerza para comenzar un camino nuevo si es como que ese se muere esa relación pasada y comienza una relación totalmente evolucionada no nueva evolucionada que es lo que nos interesa a nosotros porque porque las relaciones de los ex parejas perfectamente pueden regresar en este caso si es una espalda así la cuestión es no cometer los mismos errores no es poner una traba lo que no que no te quiero no hay acá hay amor cuando hay amor hay algo que deben todavía aprender juntos si entonces hay como una rebeldía a eso voy a hacer una síntesis de tu lectura en forma casi que sin literal si estoy haciendo esto con los vídeos porque bueno no sé si no sé si fue clara si fui yo no sé por qué esta altura estamos tan a veces estamos tan conectados con soy yo tan conectada con mis seres espirituales que voy a dejar esta carta de amor propio va ahora vamos a ver qué es lo que es lo que te dice literalmente o haz de bastos un amor vamos literal es un amor con mucha ilusión un amor que te ilusiona un amor que te ilusiona que que te ha sentido que te ha sentido como como que lo vienes arrastrando de hace mucho ese amor la carta de la estrella pero no puedes evitar sentir eso o sea no puedes lo vienes arrastrando quizá de otras vidas ese amor exacto no puedes no puedes renunciar no puedes decir que no es como una carga en tu vida es como algo que lo tienes que vivir si ser divino lo tienes que vivir aquí está tienes que vivir ese amor es una persona que te ama con con el corazón con el ánimo si no es con hay un reencuentro en esta pareja o con o con la persona que tú quieres y estás pensando en este momento si hay un reencuentro hay un diálogo wow van a romperse todas las los las cadenas que pedían que esta relación funcionara va a salir a la luz todo aquello que se ocultaba la suma sacerdotisa todo lo que estaba siendo trabado la estrella todo lo que estaba siendo trabado va a ser iluminado la estrella habla de que la la fe en este caso es superior la rebeldía forma parte de esta evolución es como ustedes tienen que tomar ahí está tiene que tomar acción y hablar es un diálogo acá hay un diálogo pendiente es un diálogo pendiente es como que está pendiente yo no sé pero estoy sintiendo como que de muchas vidas y ese diálogo lo que va a traer es una gran transformación o esa comunicación una gran transformación en las perspectivas de cómo ustedes ven esa cuestión las perspectivas de cómo lo ven cambia wow las cosas van a van a fluir de manera tan impresionante que inclusive va a traerte bienestar económico es como que te saca la lotería o una abundancia rara si es una cuestión que tú vienes luchando desde hace mucho tiempo tienes la llave para abrir la puerta tú eres la que tienes las posibilidades tomar acción hablar de lo que necesitas negociar quizá para alcanzar la armonía del 10 de copas la felicidad absoluta ser divino la alegría y la felicidad ramo de flores para alcanzar esa felicidad necesitas volver a ser ese ser divino que yo siempre te digo ese ser con ese potencial esa iniciativa esa chispa así para dejar de sufrir una angustia muy fuerte ambos dejar sufrir llegar atrás las nubes y las tormentas y con la fuerza de voluntad y dominando malos carácter eliminar el 6 de espada eliminar todo aquello que que es que imposibilita todos los pensamientos negativos que te limitan y esta persona está regresando está volviendo quiere encontrarse contigo o tú quieres encontrarse con ella si se trata de una amistad es lo mismo si se trata una relación familiar es exactamente lo mismo si muy bien ahora ser divino vamos a trabajar con las vidas pasadas si tú no crees en las vidas pasadas no hay ningún problema las vidas pasadas cuando yo las saque tú puedes aplicarla a tu vida presente si por ejemplo la niñez la adolescencia y la adultez o sencillamente tomarlo como mensajes y yo te digo que las vidas pasadas si suceden yo recuerdo tres vidas pasadas mías y cuando las recordé porque preguntaba mucho preguntaba 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 por qué me estaba pasando esto porque me estaba pasando esto hasta que a mis entidades dijeron bueno perfecto te vamos a mostrar porque no es así de fácil que uno va a buscar una vida pasada porque si no las vidas pasadas por algo está oculto porque si tú imagina si tú con esta vida tienes muchas dificultades y apenas puedas puedes solucionar con con los las partes oscuras y de sombra de tu vida imagínate no y de repente te muestran una vida que no es tan bonita como tú te estás soñando no sos un rey una reina de la época de no sé no no fuiste un padre por ejemplo no fuiste un padre en donde apoyaste a tus hijos o tuviste un padre que no te apoyaron y cómo haces tú para sobrellevar todas esas informaciones que no estás como preparados y entonces si no te muestran es porque es necesario que todavía no lo entiendas salvo que tengas traumas y necesites una terapia de regresión a vidas pasadas pero tiene que ser con un terapeuta clasificado con un terapeuta que sea máster en eso sí última energía por favor tengo al padre y tengo a egipto gracias espiritualidad y religión y si no me esperaba otras y les voy a mostrar las cartas que salieron en tu vida pasada tienes la energía de la paternidad de la protección de la necesidad de una protección de padre en tu vida presente probablemente te guste mucho las pirámides o todo aquello que está oculto toda tu lectura habla de cosas ocultas o cuando pregunté por ti habló con la suma sacerdotisa puede ser que en esta vida a ti te guste todas aquellas cosas que tienen que ver con el ocultismo todos esos misterios y como última energía nada menos y nada más que la espiritualidad y la religión como una elevación espiritual si lo ves en la vida tu infancia ha sido una infancia donde tuviste protección acá hay un padre presente en tu en tu en tu presente te gusta todo lo que tenga que ver con con lo ocultismo cuando digo ocultismo tengo me refiero a todo lo que tenga que ver con las artes ocultas con con el tarot con el reiki con el péndulo con las 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 runas con egipto con con las pirámides etcétera etcétera así con lo cósmicos y con las semillas estelares eso te atrapa te gusta quieres saber los misterios te interesa porque te interesa porque tienes como casi que diría una misión que debes realizar que tiene que ver con la espiritualidad y ahora voy a preguntar básicamente qué pasó en tu vida pasada yo voy a mezclar tus propias energías voy a intentar que salte gracias ay si te dije ser divino que has tenido mucha protección en tu vida pasada si tuviste armonía como padre o fuiste un excelente padre o madre o tuviste un gran apoyo de tu familia qué bonito porque generalmente las vidas pasadas tenemos dificultades que tenemos que superar ahora voy a preguntar en esta vida tuviste una gran familia tuviste padres protectores que te protegieron o sea que eso es la bendición que tuviste ahora quiero ver qué patrón de esa vida todavía traes oh tenemos los dos 10 10 de copas y 10 de espadas wow qué pasó aquí fuiste muy feliz como padre o como madre o como protección que tuviste pero hay algo que te lastimó mucho voy a preguntar qué fue lo que te lastimó mucho en esa vida pasada esta es una respuesta que la necesito con mucha cautela por favor que fue lo que le lastimó a mi ser divino que salte por favor que salte que fue 10 de espadas clarifícame que fue lo que le lastimó porque las cosas que te lastimaron ser divino son las cosas que tú tienes pendiente lo que no soltaste lo que todavía no ha soltado que fue lo que le lastimó las cargas ah se acuerdan cuando les dije que eso es algo que ustedes arrastran bueno arrastran arrastran cargas arrastran no sé si estuvieron a cargo de muchos hijos pero al mismo tiempo fueron muy felices o sea literal es como que si les dolió el hecho de tener muchas responsabilidades o tuvieron muchos hijos o tuvieron a cargo de muchos niños o tuvieron qué algunos fueron maestros de niños y eso les trajo mucha felicidad en la lectura de ustedes siempre empezó hablando de que ustedes eran felices haciendo algo pero al mismo tiempo ese algo que ustedes hacen les cansa los tiene cansado si a ver como 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 lo aplican si puede ser una situación familiar que ustedes no consigan solucionar es algo que tiene que ver con la familia porque es el 10 de copas y desde copas y padre y madre clarifícame el egipto vamos a ver tu vida presente a ver tu vida presente por favor que salte en tu vida presente te salen tus energías básicas de tu lectura así en esta vida tú vienes a luchar con mucha fuerza para comenzar una nueva existencia si el número uno es como recomenzar de cero es como que a ver pido 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 clarificación clarifícame lo que el mago porque el mago es una nueva existencia vienes a luchar con una nueva nuevo comienzo si vuelve a salir los niños probablemente te gusten mucho los niños algo tiene que ver o tú sabrás o estás luchando por hijos o luchas por tu hija tu hijo o luchas por tener un hijo o luchas por tener una gran familia o tienes el sueño de tener una familia con muchos niños o te gusta ser maestro te gustaría dedicarte a todo lo que tiene que ver con la educación eres como un educador ser divino eres un mago educador te gustan los niños y no hay vuelta en vuelve a salir los niños en esta lectura clarifícame la espiritualidad y la religión a ver qué sucede aquí es como que vas a trabajar para enseñar a otros a evolucionar que bonito es una misión súper importante si es una misión que pocos quieren tomarla porque es de mucha responsabilidad cuanto más responsabilidad tiene más pruebas tiene la carta de la transformación si tú en esta vida o en la siguiente o como quieras verlo tú vas a trabajar mucho tu espiritualidad para ayudar a otros a transformar su vida literal para que no lloren más para que puedan entender su luz para que puedan sacar su potencial felicitaciones al ser divino estoy a punto de aplaudir solamente quiero saber una carta más clarifícame la carta de la muerte transformación en donde si ya sé las nubes es como te lo dije si para quitarle las dificultades a las personas para clarificarle sus vidas para traerles luz y tú vas a hacer una luz y esta luz no la vas a dejar abajo de la cama la vas a compartir son conocimientos que tú ya tienes y tú eres una persona o vas a ser una persona que entiende que a manos abiertas entran bendiciones a manos cerradas no entra nada ser divino tú tienes que aprender que debes dar tus conocimientos debes aprender que cuanto más das más recibes pero no dar desde la carencia no da no dar desde la caridad de decir por ejemplo ah bueno voy a ayudar aquí porque tengo que manifestar energías positivas no 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 tú tienes que trabajar desde la espiritualidad desde el amor si tú eres un mago yo no tengo mucho que explicarte porque tu energía vuelve a salir el mago tú eres una persona que sabe lo que está bien y lo que está mal ya estás en un proceso de despertar de conciencia bastante alto que vienes a quitarle las dificultades a otros seres divinos me fascina estas lecturas me fascina explicarte cómo viene la cuestión de tu energía así si esta lectura llega a ti es para clarificar tu vida para clarificar tus ideas por ahí estabas pidiendo un mensaje el mensaje el mensaje el mensaje llega pide pide señales un universo está a disposición para que para trabajar contigo a la par si ser divino así que pide manifiesta desde 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 la abundancia y deja el cómo y el cuándo al que el universo lo resuelva tú simplemente manifiesta manifiesta y suelta vuelve a salir yo creo que nunca había leído está este consejo ser receptiva al mundo espiritual todo se reduce a eso lesión de hoy reflexiona sobre esta pregunta cómo esperas recibir guía espiritual y una respuesta a tus oraciones te estoy hablando de eso de una manera literal es una visión eres esas personas que están esperando a que alguien oiga sus plegarias porque quieren que la ayuden la ayuda recibida incluya una red de seguridad tu objetivo es asumir tus inseguridades espirituales y tu falta de fe no pienso decir nada más ahora sí namasté no